En relación al descanso, tenemos un problema de base, porque creemos que podemos descansar como un privilegio, que nos merecemos descansar después de haber sido productivos, en lugar de pensar que necesitamos descansar como un derecho. Esto viene desde nuestra más tierna infancia. Le decimos a los niños pequeños que pueden ir a jugar una vez que han hecho los deberes, que pueden ver la tele un rato después de haber recogido su cuarto, incluso en los colegios. Incluso en los colegios se les dice, mira, no lo has hecho bien, tienes que quedarte en el patio repasando o no saldrás al patio hasta que no te acabes toda la tarea de hoy. Esto no es del todo correcto porque nos hace creer que solo merecemos descanso cuando hemos sido productivos. Y si pensamos bien, cuando los niños o niñas son pequeños, la lista de cosas o tareas a hacer es más bien pequeña, recoger su cuarto, hacer los deberes, hacer la mesa, sacar la basura y después ya tienen ese tiempo de privilegio, de descanso. Ahora bien, piensa, cuando llegas a la edad adulta, esa lista de cosas ya no es tan concreta, ya no es tan finita, sino que tienes que poner la lavadora, preparar la cena, preparar la merienda a los peques, limpiar la casa, sacar los platos de lavavajillas, pensar que vamos a comer, que vamos a cenar, hacer el cambio de ropa, ese informe, hay que darle una vuelta, la lista de la compra, sacar la basura, el perro, el gato... Hay una lista infinita de cosas que tienes que hacer hasta que te das el permiso de parar y descansar. Ahí es donde está el problema, porque después cuando te pones a descansar, estás en el sofá, leyendo, viendo una serie, descansando, no haciendo nada, ¿qué ocurre? Te sientes culpable, te sientes mal por estar descansando en lugar de estar haciendo todas esas infinitas cosas que tienes que hacer. Y ahí es donde tienes que darte cuenta de que descansar no es un privilegio, pero descansar es un derecho, descansar es una necesidad. Dormir bien es importante, alimentarte bien es importante, cuidar tu salud física es importante, cuidar tu salud emocional y mental es importante. Hay una viñeta que se ve un teléfono móvil descargado y la pregunta es si no dejarías que esto le pasara a tu móvil, ¿por qué dejas que te pase a ti? Y yo voy un poco más allá. ¿Por qué nos empeñamos en descansar como último recurso? Es decir, cuando ya tenemos nuestras baterías totalmente agotadas, en lugar de realizar pequeños descansos a lo largo del día. No para quedarnos sin energía y volver a remontar como unas olas, sino para intentar mantener constante nuestra energía. Igual que cuando te tomas una medicación, sabes que son pautas en horarios muy concretos y muy específicos para que el nivel de esa medicina esté constante en tus niveles de sangre. Igual el descanso. Deberías descansar cada cierto tiempo para que tu nivel de energía estuviera casi siempre en el mismo nivel. Tienes que aprender a descansar. Claro, esto es muy fácil decirlo. Ah, sí, es que tengo que descansar. Pero del dicho al hecho, ya sabemos que hay un trecho. Entonces, a veces no te puedes permitir dejar la casa hecha un desastre o no te puedes permitir no preparar la comida o no te puedes permitir contratar a una persona que te ayude con tu bebé pequeño, con tus niños o con las tareas de la casa. Porque a veces no nos lo podemos permitir. Entonces, lo que te recomiendo es que te hagas la vida más fácil. Primero, rebaja la autoexigencia. ¿Quién te está diciendo que tengas que hacerlo todo tú? Pide ayuda. Pide ayuda. A veces, seguramente, no tendrás ayuda. Pues entonces, rebaja ese ritmo, esa autoexigencia. No todo tiene que estar perfecto, inmaculado. Respira y si ves alguna amiga, un poco de polvo en la casa, en los muebles, no va a pasar nada. Hazte la vida más fácil. ¿Por qué no planeas un día a la semana? Venga, hoy no voy a hacer la cena. Venga, chicos, chicas, hoy vamos a hacer cena libre. Y relájate, disfruta. Que cenen lo que tengan que cenar. No pasa nada si un día cenan cereales o si un día cenan solo patatas fritas o si un día les da solo por comer pavo envasado. O si tenemos que pedir, pizza a domicilio. También puedes hacer acuerdos con los miembros de la familia cada día que se organicen para hacer una determinada tarea. Unos ponen la mesa, otros quitan la mesa, nos ponen el frigaplatos, unos ponen la lavadora, otros tienden la lavadora, etc. Lo importante es que realicéis acuerdos de familia que os sean fáciles de cumplir a cada uno de vosotros. Y que no todas las tareas recaigan sobre ti. Pero es verdad, a veces nos resulta complicado ceder ese control. Porque por supuesto nosotros lo hacemos fenomenal. Pero también tenemos que aprender a soltar. Y esto va muy ligado a esa autoexigencia. Nosotros lo hacemos mejor. O eso creemos. Pero estoy convencida que las demás personas, si les permites el tiempo para aprender, también lo harán estupendamente. Por favor, ten en cuenta que cuanto más descansada estás tú, cuanta más alta sea tu energía, mucho mejor será el nivel de armonía y bienestar dentro de la casa. Y esto no solo te pasa a ti, le pasa a tus hijos, le pasa a tu pareja. Es importante que esto lo pongáis encima de la mesa y habléis. Habla de tus necesidades. Habla desde yo siento frustración cuando veo la ropa tirada en medio de tu cuarto. Necesito un poquito de orden, necesito tranquilidad mental y tener esa ropa en el suelo de la habitación a mí me causa un problema. Y es posible que te digan, bueno, pero a mí no, cierra la puerta mamá. Si hacéis ese tipo de acuerdos, tienes que aprender a decir, a decidir lo que tú vas a hacer. ¿De acuerdo? Si a ti no te molesta la ropa en medio de la habitación, yo voy a decidir, por ejemplo, no limpiar la habitación, no entrar a la habitación para preparar la colada. Por tanto, el día que necesites ropa limpia no la vas a tener. O incluso tú puedes decidir, yo lo que voy a hacer va a ser coger la ropa que está en el suelo y ponerla en el cubo de donación. Porque entiendo que la ropa que no queremos, no cuidamos, la tiramos en el suelo en lugar de doblarla y guardarla en el armario o de meterla en el cubo de la basura. No tienes que ser condescendiente, no tienes que utilizar un lenguaje de, pues yo lo que voy a hacer porque tú te vas a quedar sin la ropa y entonces luego llorarás. No hace falta, no hace falta. Desde la calma, desde la serenidad, desde la tranquilidad de que estás decidiendo algo y que lo vas a cumplir. Pero no como una venganza, sino como un límite que estás poniendo en familia por tu tranquilidad y tu bienestar. Déjame tus comentarios abajo y me cuentas.